Por las líneas, que depende de dónde y cómo la tracé, puede ser Orsayo o no. En este caso creo que la vi muy rápido recién, no puedo opinar mucho. Creo que no merecíamos perderlo, el primer tiempo no fue bueno, el segundo fue mejor. Estuvimos nuestras ocasiones también para poder ganarlo el partido momentos antes y bueno, una equivocación nos lleva a otra derrota. ¿Por qué no se aplicó el marcaje hombre a hombre en última jugada del gol? Porque la idea era otra, ahí nosotros tenemos siempre trabajando en una jugada que hacemos en la jugada de Orsayo y bueno, no salimos como teníamos que salir. Esa es la realidad, el equipo rival siempre se desespera buscando el gol y fue lo que pasó, va desordenado, manda 8 jugadores, 9 jugadores en la última jugada. Si nosotros hubiésemos estado un poquito más atentos, seguramente hubiese sido Orsayo como tendría que haber sido, pero bueno, no fue solamente eso. El primer tiempo no lo jugamos bien, lo pudimos corregir gracias al empate ahí. Después en el segundo tiempo creo que estuvimos mejor, estuvimos, sí, también ellos tuvieron algunas ocasiones y es un equipo bueno, que juega bien y que tiene muy buenos jugadores. Lástima que se nos escapó, es una realidad. Los muchachos corrieron, se entregaron, dieron todo, creo que dieron todo. Nos faltó ese último minuto que, bueno, se nos escapó. Sí, ganar y sacar puntos y agarrar confianza. Los equipos que tienen confianza juegan de otra manera, juegan más sueltos y los equipos que nos toca ir, no de la mejor manera en lo que respecta a resultados, creo que no tenemos esa confianza necesaria como para poder empezar a sumar. Así que, bueno, estamos en ese camino y ojalá los podamos revertir rápido. Hicimos bien las cosas en lo que respecta al segundo tiempo. El primero tuvimos que corregir adentro de la cancha, hacer algunos cambios posicionales porque nos estaban llevando por la banda derecha de ellos. Lo pudimos corregir después del gol de ellos y en el segundo tiempo creo que el plantel buscó, tuvo hambre, tuvo ganas. Es difícil poder revertir una situación de la que veníamos, de perder tres partidos, solamente haber empatado uno. Y creo que ya lo teníamos en el bolsillo, se nos escapó. Son cosas que tenemos que seguir mejorando y no equivocarnos porque sabemos que nos cobran. Sí, muy buenas noches con todos. En el segundo tiempo mejoramos bastante en ocasiones de ataque. Tuvimos la ocasión de Gino, la de Hernán. Y sé que esto vamos a seguir mejorando para el próximo encuentro.